Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Por las leyes No Terror O TPU Labar ancy And it was sad Design Attack 8 Aguas ahí Aguas ahí Está arriba Está arriba C4 Tengo pulsa aquí con el C4 Buena Ulce está por acá a la derecha Sí, ya sé Se fue por aquí Tal vez se fue para abajo Me está disparando Yo bajo Yo bajo Me alcanza a matar a los dos Fuck, hay Capkan Es el siguiente me hubiera esperado Ok, muerto Pulse Ay, hay Capkan Sí, hay Capkan ¿Están abajo? Sí Sí, están poniendo mucho Capkan Ay, es el Warbank Ay, no puedo Alguien me fue, me voy a resistir Alguien me fue Actividad hostil Sigan asegurando de que La amenaza haya sido neutralizada Gracias 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 ¿Dónde están? A la verdad Aaaaaa Me hizo Juan o Juan Wey ¿De qué puedo hacer esto? Salte y no dejes que vengan por mi Cheper, que no vengan Cheper Y era el jesús, y era el jesús Ahí está, ahí está, ahí está, está volteando No tengo balas, no tengo balas No la recargué, wey No la recargué, wey ¿Están los dos adentro, jesús? Sí, los dos están adentro Pues salte y recarga antes de que Si no, ahí te vas a quedar nomás Pero trae revólver el chamac Es que no sé por qué traigo revólver Ay, no No, mira un pie Estos piecitos No, mamá Ay, por el pie Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Me estás perdido? ¿Me estás perdido? Sí ¿Me estás perdido? Ay, no Creo que pedí ¿Qué es que le importa a él? Ay, no Y ahora sí Que le voy a echar ganas a sus cojas El Juan Escuchando lo mismo Y está aquí Ay, no No, no No, no No, no No, no Hay muchos lugares No, no No, no No, no No, no No, no No, no Callece No No Cierre No 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 Hala Ah, Luis haciendo spawn, Juan Mataste a Maverick, ¿no? ¿Me hablar? ¿Qué acabo de decir, bro? Ahí está, vengo Esa ventana, cabrón ¡Ay, no! ¡Fusing back! ¡Oye, me hablas! No, quiero No, pero es que te pedí ¡Ay, qué cojo! ¡Tira, pues! ¡No! ¡No! Lo bueno es que nadie me vio a mí Yo sí te vi, güey, con el tío ¡Punche malo, güey! También, tú ¡No! 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 Las dos empezamos matando y luego nos remontaron ¡Ya lo pasa, lo pasa! ¡Ah! 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 Y luego te salvé la vida y así es como me pagas a mi vida, ¿no? ¡Vete! Vamos a salvar con su carajo Si ahí iba a meter Fuse, el Fuse y... ¡Ah! ¡No, man! ¡No, man! ¡No! ¡No, man! ¡No, man! ¡No me acuerdo cuánto la fuche era! ¡Que teníamos su traje y me hubiera todo el campo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesu! ¡Muah! ¡Ay! ¡No! Ok Queda el doctor y otro Y el jesús no habla 5 segundos para la inserción Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo ¡Pero! ¡Pero! ¡Estoy seco! ¡Vamos! 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 Los gatos son muy malos ¡El minuto! ¡Suscríbal! ¡Vamos! 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 Pues el Jesus no se oye. 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 Watch en el se oye. El Jager no 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 se oye. está ahí, está ahí no, está ahí no, está ahí no ya abre, ah que si reforzaron mensos me asuste, ay ay pica 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 ¿dónde está la camara? está ahí no tiene, abran aquí Thermite, Luis, ven espérame era todo tonto cállate Oliver, hagan algo mejor cállate, llevo más kills que tú nomás llevas dos ay chico ya no podemos abrir ándale, creo que ya se murió menso, había mute ahí, se escucha el mute no voy a poder abrir de todas maneras ya no tiene el que ahí está tocado por menso lo había dado actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neoclada Oliver en las calderas no hay detengan el proceso de asegurar el contenedor bueno continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza hagas una derecha ay puc defensores eliminados victoria para los atacantes ay lebrao encanta 6 6 2 2 2 ah te tu moms llegamos los menos hombres esuato 5, 4, esuato 5 Doco 6 lo?". es que vayas en habitación corre a 10 el intente Habitation Ah, fero, estamos muy... Ah, fero, ya Ah, fero, ya Estoy abiertoso, no sé Alguien que estuvo hablando Uh, que pedo Estaba muteado Estaba muteado El vato No, estaba mirando el chido Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala ¡Han desforzado la pared! ¡Refuerza usted pared en posición! Mi partido está listo para matar manos Pfff Recargando Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos ¿Dónde estamos? Es la mochila del cuerpo El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico ¿Para qué? Espere... Que por aquí no aparecen El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico No hay como más enemigo que un enemigo de todas las palas Y hoy sus... Tienen... ¡Están reparando barricada! ¡No hay... ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¿Qué haces? en ese caso a donde, a donde hijo! a donde? a donde hijo? a donde los llevo en las manos a donde? por ejemplo caigo, mierda! esa bruna se para ahora no me entraха también no aaaaah corre, 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 corre e chingada ihi ii 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 Oye la ventana, cuidado Sofía Ya se me echaron la ventana al gimnasio Chipper, gimnasio Me están disparando desde afuera Digo que lo tengo atrás yo, ¿no? Tengo, se pide la ventana Cinco, creo Cinco por cinco Quince segundos Muere, se pide la ventana Faltan diez segundos Los atacantes han encontrado el contenedor Los atacantes están asegurando el contenedor Queda que los enemigos aseguren el contenedor Queda el último agente aliado en pie Los atacantes no han asegurado el contenedor a tiempo Los defensores han cumplido con su misión El Jesús le dio una cabeza a la ivana, no sé qué pedo Sí, güey, le digo Yo solo digo Qué pedo Qué plashe de, qué plashe de Qué plashe de, qué plashe de Qué plashe de son unos besotes Hablan de mí Hablan de más Tanto pa'lante Que estampar atrás Remember mi nombre Mira, por ahí te pones bien caliente Calentamiento global El calentón El calentón Jaja, que crámen Por andar de ratas Y shot Scary, scary, scary El drone atacó el miedo Y al cero de sonido de biológico 10 segundos 10 segundos 5 segundos Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Muerto Sledge. Ah, maté el Kiriti, el primero. Ay, me pego. Eh, es el primero por principales. Lo ganamos por principales. Necesito cometear... Ayuda, ayuda. Corre, colo. No necesito el meu culo. Se va morir en un pesadillo. Arriba. Listo arriba. Claro que sí. Carma es muerto. Uh, el otro botón está... Es el esclero Vamos, corre, 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 corre Ah, vámonos por atrás, vámonos por atrás de un golo Mira pues, verga A la cosa Llegales por allá, Luis, rápido, que me están matando por ahí Ay, no maches, vato Tiene imitable vida No, todavía, todavía está detectando su... Sí, está de vida en la guía Es que no te lo movió, todavía te estaba marcando esa madre Ya sabía que estaba ahí, ya había disparado ¡Lanzado un dron enemigo de rastreo! ¡Pincha culo! Vamos a la escalera Por aquí, el tipo, ni se puede humillar el grupo Por allá Ahí hay uno Ahí hay uno Se van a... Es mi kill, es mi kill el promiso Ah, le voy a revivir Era mi kill, lo tiré con Capcom Es mi kill, es mi kill el promiso Leo le va a robar, pero no, si querés Le tiré el de vida y no se levantó y peleó a tu cumbia Le tiré el de vida y no se levantó Te vamos a perder Te vamos a perder Si Yo no Boca chancla Dame mi papo, por dame Doku el 4 Boca chancla Ay, pique el huevo Ay Que asco A no ¿Qué? ¿Estás jugando, hombre? ¡Vamos! Todo enterado, con unas cartitas, no sé qué pelas ¿Qué mierda dejo estás jugando ahora, Luis? El Dokkan Battle Dragon Ball Pero, pues Caso Miren, me dieron el tipo de ahí en 4U, men, en el GT El que es así como el Zamasu El... El gorila ese, gigante ¡Gurilo! ¡Gurilo! ¡Ese! Asistencia No, que muertos 5 veces Asistencia Se muertes No, no, no Ajá Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Hablan de mí Hablan de más Hablan de más Están 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 Ahí no llega No había vio nada ¡Oh! Le di un picotazo a Jager No hay llave Y ya, lo único que te puede decir Ya, todos los hemos destruidos ya, mira que loco Ya nos morimos Varian hasta el contenedor de riesgo biológico y asegurado ¡Estuvo bien bueno! ¡Damos con la chompa! ¡Lento! 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 ¡Son mis puntos! ¡Yo quiero ganar MVP! ¡Jejeje! 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 Aguanta, aguanta Yo abro para agarrar puntos ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! No, pues abro por ti Soy Twitch Cubre la ventana porque me quedé ahí donde me veo en todas partes, ¿sabes como? Sí, 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 ya sé Ya Abre, abre, abre No, no es bandy de skype Abre, 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 abre Jager está en garaje Arriba Yo la neta por aquí no quiero entrar, no me gusta entrar por aquí Pero como que no te dan lo aparatado Hay que tener abierto ¡Ay! Ah, se trae ¿Vamos a atacar? Adelation Tiró una mierda Carlos, abre, Carlos Abre, abre, Carlos Abre, abre Oye Nove ¿Abre? No va a matar Hay, has ahí ¿Ahi? Oye, éjue? Ando, voy, para arriba, es para abajo Y, él es lo que llega Si se queda No es lo que No es lo que Todos Por ahí va a estar El valor Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Entra, entra, entra con cuidado Si, si, si lo que es, pero no se Tengo a llegar, está bajando, está bajando No, está bajando a la vista, me gusta lo No Eso lo ha tocado No, mata el Doc ¿Dónde se fue? ¿A quién buscan? Al Yage Está adentro ¡No manches! ¡No manches! Está una línea de vida el Jagger Pero dale Jesús, vuelvanle, vuelvanle Luis, quédate ahí en el cuarto Vuelvanle, Jesús No se los va a chingar a los dos Se chingó a uno Ya se chingó a otro Ya se chingó a los dos No, es el Jagger el que te metió Quedan 15 segundos Ay, bolo Jesús, se murió el Jagger, tienes que ir, quedan 10 segundos ¿Qué haces? Ya no llegaste Vas a rodear más por allá, tonto Ya no llegaste Ya no te muevas, men, ya no llegaste Ojo Eres morido, pero Así llegas ¡Ya remontamos! Pero era el Doc y el Doc no me dio, men Es que les remontamos ¿Quién dijo? El Cox Sí, vamos a perder Pues andas de mongolo ¿Qué lleva los dos kills, qué pedo? Ah, Pussy Che, pero no hablan ni el Jesús, ni nadie Yo solito hablo a la pila ¿Qué pasó? Nada, nomás quería ver si hablabas ¿Qué quieres acá? ¿A ti? Ay, ay No, no es cierto No, moja, no, no, no Hablas y no explicas No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí, hey Refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Eh, si quedamos 3 Por ejemplo, 3 contra 5 3 contra los que sean Nos metemos a objetivo a la chingada Que luego nomas se quedó un objetivo Y volvemos Ah, no empieces laje, no manches Ah, no, no, yo abro, a mí sí, a mí sí, a mí sí, yo abro Pongo el más de ojo Recargando Y así enemiga iniciada, el tiempo cuenta Está quedando expuesto Me viene a picotear tweets ¿Te gusta mi cámara de objetivo? Eh, por acá está entrando, Iván y Lion Estoy marcando ahí El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico Lanzado un dron enemigo de arrastreo Voy a todo, ¿eh? Bueno Eh, aquí arriba Eh, miren las cámaras Miren las cámaras que puso, güey El que se murió El que se murió ¿Quién se murió? Carlos, mira las cámaras Pues miren las cámaras, mongol Ya no pique, ya no pique, ya no pique, chipe Güey, Carlos, puso cámaras Las de Valkyria, menso Están todas las cámaras que yo puse, Carlos Los atacantes que están asentando envío corteo Ya se metió blase Ya se metió en baño, ya se metió en baño En termita, jesús Jesús, ven Buena No, el MVP Todos humbriados 10-9 Somos bien buenos, chipe 10-9 7-6 2 Tu compa 2 kills No manches, cox ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete!